Gracias a Dios en tal bendición, Él me ha dado a mí. La vida en tal hora es lo que me hace feliz. Ahora soy feliz en mi corazón, con mi padre amor. Siempre fiel a Él, le honrésele, gloria y tu amor. Mi corazón contendo está, por el tanto es tu amor. Nueva esperanza salvavale, y sincera cantale. Ahora soy feliz en mi corazón, con mi padre amor. Siempre fiel a Él, le ofreceré, gloria y tu amor. La nueva vida fue en mí, por esta bendición. Y tal vez que sigo estoy, que siempre en la piel se ve. Ahora soy feliz en mi corazón, con mi padre amor. Siempre fiel a Él, le honrésele, gloria y tu amor. Ahora soy feliz en mi corazón. Ahora soy feliz en mi corazón. Con mi corazón, con mi padre amor. Siempre fiel a Él, le honrésele, gloria y tu amor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.